Y el bicho se siente en mis meses, empieza a comer mi comida. Hace sin asco, miño. Sin asco, pues. De una. Tú bueno, dale. Billy fue el primero que surfió a Urakane, ¿no? Billy es historia. ¿Qué? Supéralo, que hay gente que no tiene brazos y anda por ahí ríe, amigos. Cuando estés mal, tripeando por cualquier estupidez, piensa estas palabras. ¿Qué es lo que dice toda mi gente? Bueno, estamos ready. Otro capítulo más. Ya tú sabes cómo soy yo. Bueno, mi gente, es un honor para mí presentarle a mi hermano, una leyenda viviente, a Juan David Chacón. Alias, One Shot. Hermano, querido, ¿cómo estás tú? Me pinga, mi padre. Todo bien, estamos bien. Así es. Bueno. Que se esté vivo y se respira, se está bien. Así es, mi hermano, así es. Cuéntame, hermano querido, ¿de dónde viene One Shot? ¿Cómo fueron sus inicios? Data de primaria. Ajá. Estaba en quinto grado de primaria, bueno. Tenía un trío vocal, pop, rock. Con dos panas en el quinto grado, eso fue hace años. Te hablo de noventa y pico. Y con Edgar Rodríguez, que después montamos Catalepsia, que es una banda de power metal, bien puyudo. Candela. Power metal, te digo White Zombie Panther. Ok. Y de ahí empezamos a tocar blues. ¿Ustedes dos contra el mundo? Sí. Y bueno, siempre teníamos otros panas, pues. Estaba Rodrigo Pisani, Sánchez Pisani en la batería. Habían bajos y pasaron varios. Ok. ¿Dónde nace Juan? Coño, mira. En él, empecé a estudiar en la universidad. Y ahí conocí a Luis Enrique Sánchez, a.k.a. La Pública. Ok. Y nos hicimos demasiado panas, ese bicho tenía una buena energía. Y el pana siempre hablaba de los Mystic Vila, porque él le había vendido weed a los Mystic Vila aquí. Ok. Ellos venían, los Mystic, venían a un encuentro gastronómico en el Hilton. Ok. Ellos eran la banda invitada. Y bueno, vamos a meter, nos tienen que fumar weed. Y apareció Pulga. Y Pulga siempre iba oyendo música Jamaican en el carro. Y coni hablaba de Jamaica, hablaba de Jamaica. Y coni me metió Jamaica en la cabeza y tengo que ir para saber. A todos los hombres. Y me fui. Me fui con otros panas, porque Pulga no logró los reales. Y me fui con Edgar Rodríguez y con Víctor Cid. Ok. Con panas en la escuela que yo no sé cómo sobrevivir. Duro para allá. Marico, la hizo. Y la pasamos del gato. La hizo real. Qué bueno. Hermano mío, cuéntame esa experiencia de Juan Chos ya de la década de los noventa y noventa y ocho, dos mil. Bueno. Ya. Ahí tenía el pelo largo. ¿Más? No, pero el pelo, pelo. Ah, no. Este es drelo. Este es cabello. Tenía el pelo largo. Ajá. Y. Marico. Era un chamón pateando cemento, pues. Ok. Pero vestido negro, con puyas y vainas. Y después entré a la universidad, conocí a Pulga y me entró la nota jamaiquina. Y, marico, no fui a Jamaica en el año noventa y seis y no volví. Ok. ¿Y te vas de Venezuela en noventa y seis? No, fui a conocer Jamaica y a vacilar, pues. Ok. Marico, lo que viví en esa experiencia, no tienes idea. Cuenta, cuenta, que para eso estábamos. Cuéntame esa experiencia allá en Jamaica, guanchona. Ajá. En Negril, viéndolos Mr. Vila en vivo. ¿Qué? Con Pablo Moises, Anthony V, poca gente dura. Shaggy. Era un festival de varios días. Ajá. Y nosotros nos fue el día de Pablo Moises, Mr. Vila. Y ahí tocó un gentío. Tengo la ficha en la casa. Una experiencia única. Brutal. Y guanchó a qué parte de aquel, ya va, a qué parte del mundo hay o guanchó con su música de representar a Venezuela. No, vale, el deseado. Dime, dime que la gente necesita saber. En Europa empecé en Holanda. Ajá. En el Medwick, en Ámsterdam. Ajá. Y con los gran silencio, que hermano, demasiada bien, gracias, que fueron de pago. Y en Estados Unidos, con Negus, un año antes. Ok. Que nos fuimos para Los Ángeles. Ajá. Porque nuestro booking vive en Los Ángeles. Ajá. Que es como maneja. Ajá. Era un combo de cuánto? Como de cuatro. Vivían allá en Los Ángeles relajados. Bueno, todavía. Viven todavía. Sí, Octavio Blond vive en Los Ángeles. Octavio, vale, saludos. Blondie. Blond, claro. Hermano. Ese es un duro amarillo. Ajá. Y bueno, con él me fui para su casa. Nos fuimos tres meses. Bueno, dos meses. Y era tocada seguido, pues. Candela. Pero también estábamos como en vacaciones. Relax, pues. Relax. Y lo que salieron. Así es. Unos tigritos por ahí, mataba y comía. Ajá. Así mismo. Cuéntame esa experiencia en MTV. María. Ay, mamá. Estaba hablando de Real Music. Tú no estabas, a ti te contaron. Cuéntale ahora para que ellos vean qué es lo que es. Mira, el Real Music a mí está en Estados Unidos y me llama Miguel Silveira. Que es un productor, es un director que hace micros para MTV. Ok. Y bueno, coño, mira, pana, que yo estoy en Estados Unidos. Tú eres un show, digan, ya, ya. Y me dice, estoy haciendo una serie de micros para MTV que se llaman Real Music. Ya tengo en Irak, tengo en Estados Unidos, en Canadá, qué sé yo. Y quiero ser un Latinoamérica. Y yo, bueno, vamos a meterle. Me llama, le empezamos a echar piernas y salió esa joya. ¿Qué? Llamé a Reque, llamé a mis panas. Se dio, fluyó. Saluda Requezón, vale. Tiene varias piezas con Reque, ¿no? Tiene varias piezas. El otro día, sacando la cuenta, tengo cuatro. Cuatro canciones. ¿Cuál de esas te gusta más? Coño, todas, porque tengo la venganza, tengo el prejuicio. Ajá. No sé si la venganza fue primero. Yo creo que la venganza fue primero. Después el prejuicio con Guerrilla Seca. Ok. Luego, conmigo hizo The BK. Ajá. Y conmigo hizo también We Do What We Do. Ok. Que es un danzo que cambia. Candeloso. Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mi gusto. Venganza tú. Fue, hermano. El otro día la estaba yendo. Tenía años sin ver. Pa' la época. Y Requezón siempre lanzándose. Seba Play. Seba, claro, vale. Este fue el ingeniero de sonido y me hizo el disco a nosotros. En el 2008. Seba Play. Eres tú, bichito. Una leyenda también de aquí. Hay que dásela. Sí, aquí mismo. Estamos aquí al lado. Estamos al ladito. Al lado de tu casa, hermano. Al lado de tu casa, Seba Play, hermano. Bendiciones para ti, para toda tu familia. Gracias por aportar tanto a nuestra cultura. A la cultura, hermano. Eres tú. Claro que sí. Mira, la venganza. ¿Te acuerdas del corito de esa venganza? ¿Cómo es? Everywhere we go we have a vibe. Boogie, 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 we feel negative vibe. Mr. Len, everywhere we go we have a vibe. Lego, 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 we feel bad man vibe. Ese es. Re que se lanzaba ahí. Llegó el rey haciendo parrilla de cada güey. Va a ser a la güey. Quítate güey que llegó la ley. Quítate güey. Reque. Katia. Leyenda de nuestra música, de nuestra cultura. Que la mueven en pinta. Gustavo Ferrín. Le saludo y mi respeto. Uno de los mejores liricitas del mundo. Sí o qué. Totalmente. Una experiencia candela grabar con Gustavo. ¿Ah? Yo tengo el astóma. Le he dicho una máquina. Sí mismo. Duro. Reque. Sabe cómo es. Así es. Mira. Ajá. Ahora pasando a otro plano. Ok. ¿Verdad? De música, de historia. Vamos a hablar ahora del grupo musical histórico. Leyenda. Como lo fue Papachanti. Bien. Cuéntame esos inicios. Esa energía. Tanto que contaba con Papachanti. Suéltale que estamos sin acta. Aunque los inicios fue Negusnagar. Ajá. Después de Negusnagar arranqué con Papachanti tipo paralelo. Ok. Y men. Eso fue porque estaba Germán Álvarez grabando los teclados de Negusnagar. Yo me lo traje a Argentina. Se está quedando en mi casa. Es un personaje. Ok. Digo el pulpo de Becker porque ese carajo como toco. Y. Verga. Estábamos en la Belle Epoque. Había un jamming de jazz. Y nos conectamos todos. Yo anoto. Coño. Yo traía el nombre de Papachanti en la cabeza. De Jamaica. Otro cuento muy sordio. O sea que tú le ponías el nombre a Papachanti. Sí. Increíble. Ajá. Y lo que ve allá. Marico. Eso es un cuento muy loco. Largo y loco. Suelta, suelta, suelta que tú estás tirando. Yo estaba. Yo estaba. En Bull Bay. Ajá. En Jamnesia. Que es una vaina que tiene. Billy Mystic. Billy. Yo además. Billy. Fue el primero que surfó a la cana en Jamaica. Ajá. Billy es historia. ¿Qué? Y Billy es un mix-up. Like Bob Marley. Bueno hermano. Con Papachanti. Yo estaba en un. En Jamnesia. Ajá. Y conocí a un tipo, un gordo. En un Popeye. Popeye. Y el bicho se siente en mis meses. Empieza a comer de mi comida. Hace sin asco. Y yo. Sin asco pues. De una. Tú bueno dale. Y el bicho comió, comió. Y fue. Se paró. Fue a la caja y compró un verguero de baño. Y yo. Así mismo. Y tú no lo conocías ni nada. Ajá. Eso. Como te deciste un tropeburgo. Ajá. Y yo. Verga que loco. Y el tipo llenó la mesa de comida y tal. Y. Mira yo soy Patrick. Yo tengo un hotel en Negril. Y traigo gente y vaina. A ver. Venga. Si quieres. Yo quiero hacer un negocio contigo. Quiero que lleves cocaína. Y yo. Verga. ¿Qué es eso? Ja ja. Así. Así. Sin asco. Pues nuevamente sin asco. Pa'lante. Tú bueno. Bueno. Yo no. Yo soy un músico hermano. Ajá. Yo no tengo necesidad de eso. Ni quiero. Ni. Ni lejos. Pero así de loco. Y bueno. Entonces le dije. Pero cuando el bicho me fue a buscar en la mañana. Pa' allá a Amnicia. Llega Faiati. Que trabajaba ahí. Y me dice. One shot. One shot. There is a big man over there. In a BM. In a Bima. Y yo. Verga. Ese es Patrick. Que conocí ayer en el Popeye. Ajá. Y Mario que efectivamente era Patrick. Iba entrando al asunto. Y yo estaba oyendo. En Jamaica. Escucha música todo el puto día. Ok. Informa. Si no quieres. Escucha música. Vete pa' Barbados. Exacto. Que es mucho más. Ahí te puedes encontrar unos sitios tranquilos. Aunque Barbados también se las trae. Y bueno. Ahí. Entra el pana. Y está escuchando una canción. Está sonando una canción de Chabarrán. Que dice. Pa' pa' chabá. Dice. Chabá. Chabá. Y yo digo. Coño. Pa' pa'. Chanti. Y marico. Y dije. Verga. Ese nombre está buenísimo. Cuando llegue a Venezuela. Voy a hacer un proyecto con ese nombre. Ok. Y el bicho se me queda mirando así. Como que esté loco. Claro. Como que. ¿Qué le pasa a esto? Y bueno. Fíjate. Entonces llegué. Estaba con Germán Álvarez. El pulpo de beca. Daniel Sarmiento. En la VL Epoch. Hay distintas versiones de ese noche. Hay distintas versiones de ese noche porque en realidad yo lo que sé es que ahí salió Papachá. Desde ahí. El local nos ponía un bajista y un guitarrista. Ok. Y nosotros éramos Daniel en la batería. Germán Álvarez en las teclas que toca de toda mierda. Y yo cantando. Y bueno. Yo me monto ahí. Y en el público veo a Bosta Rain. Bosta. Veo a Paparaxi que estaba. ¿Qué? Dándole un toque a Johnny Dredd con Rastael. Muy loco todo. Eso fue así. Eso fue de donde tú lo viste en vivo a Bosta. Eso fue así. Y yo marido. Móndate. Móndate. Y a Paparaxi lo había visto días antes en Circus Bar. En un show de Chabón Celá. Ajá. Donde vi a Chonto tocando las teclas y dije cuño. Ajá. Tú estabas maquineando ya todo Papu. Y se te dio hermano. Bello. Además que yo te lo digo aquí. El estimo, la estima que le tengo a Bosta Rain es el máximo. Qué bueno mi hermano. Bosta de los raperos de acá. El papá de los papás. Así es. Aquí lo tuvimos. Ahí no. Por ahí. Bosta. Vaya que eres lúo hermano. Así es. Así es. Qué bueno. Y bueno después Paparaxi es tanísimo una vaina. También un feeling muy muy duro. Paparaxi es un vikingo. ¿Para cuántos países fueron a cantar con Papachante? En Burdaba. Fuimos para Colombia como tres veces. Para México dos veces. Para Honduras. Honduras fue una locura. Había edificios con vallas de Papachante. ¿Qué? Una vaina loca. Y que fueron nada más que por un concierto y resulta que se dieron como cinco conciertos. ¿Cómo fue la cosa? El Antonio Maldonado que si llegas a ver esto es un súper duro. Ajá. Trabaja para la Fundación Bigot. Ok. Está muy chido. Y el tipo es accionario, accionista de las AES que es el Instituto de Sonido de España. Ok. Y men, el carajo se enamoró de Papachante a tal nivel que nos llevó a mezclar el disco pellejo. Qué flojo. Fuimos a su casa en Londres, vecino de Boy George. El tipo loco este de las pelucas. Boy George tiene un disco de Papachante porque yo se lo metí por debajo de la puerta. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Voy. Revisa por ahí, qué bueno. Exacto. Entre tu peluca, déjetele un disco que mire. De Papachante. De Papachante. Y bueno, estábamos Paparaxi, Fidel Goa, de Caricuado, Carría Fidel Goa, duro, tremendo talento y tremenda persona. Y Paparaxi. Ok. Increíble. Increíble. Después llegó Daniel. No sé si Daniel estuvo desde el comienzo. Yo creo que no. No, pero el asunto, man, con Papachante se nos perdió el disco duro. ¿Qué? Un taxi. En serio. Horrible. ¿Quién no tenía? ¿Quién era? No sé qué pasó ahí. Pero yo en un taxi todo. Y yo en un taxi, el discurro está en la maleta, dime tú. Y se perdió. Se perdió. Tuvieron que volver a... Hay un taxista en Madrid con el disco original de Papachante. Bueno, taxista, si tú estás viendo este programa, el llamado es para ti. Tienes oro en tu maleta. Tienes oro. Es más, está valorado en 100 millones de dólares. Vienes para acá, para Venezuela y te lo damos aquí en una maleta. Así mismo. Que serían como 80 mil euros. 80 mil. 80 millones de euros. 80 millones de euros, pues. Para ponerlo en tu idioma. Para que nos entiendas. Para que nos entiendas. Bueno, increíble eso, mi hermano. De verdad, qué experiencia tan... Pero lo más duro con Papachante, de todo lo que vivimos, fue tocar en el Rock al Parque para 100 mil personas. Ajá. Que eso fue en Colombia, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Fue en qué año? En el 2006. ¿2006? Sí, esa experiencia me marcó. Eso fue lo más brutal que tú dices, bueno. Marico, yo no he visto masa más grande. Y fuera chinazo. O sea, te montaste fuera chinazo, ¿no? Fuera chin. Fuera de Vita, como dicen en el apartaco. Saludo a Kiko. Saludo a Cabase. A Capela. Saludo a Capela. A todos los hermanos. Un monstruo, hermano. Usted lo está haciendo demasiado duro. Mi respeto para la New School de Venezuela. Otra vaina muy dura. Mi respeto. Ahí está. Bueno, este... ¿Qué te iba a decir? Que tú te montaste en la tarima allá en el Roja Parque. En Colombia. Merga, güey. En el qué? ¿2006? Sí, ahí había bandas. Y no veía el final porque 100.000 personas, ¿no? No, marico. No, ves repetidoras, vi dos. Debo... No, hay una muy loca. Un mar de gente, güey. Un mar así. Y la gente vacilándote las canciones, ¿no? Además que nos tocó el puto mejor horario, güey. ¿A qué hora? Cambio de día para noche. Qué fea. Digo, el soñado. Cuando lea la gente y todo. Todo el mundo está entrando. Ya viste la mera, ¿no? Ajá. Te tocan el cambio de luz. O sea, tocas de día y tocas de noche con iluminación. Otro vete. Fin asco. Men, ese día me bajé y un militar se acercó y me dijo, hermano, y me da su poncho. Te lo ganaste. ¿Qué? Y yo le dije, hermano, toma el disco de Papayá. Es lo que te puedo dar, lo que tengo aquí. Te lo ganaste también. Te lo ganaste. Y yo me dijo, esto nunca lo olvidé. Increíble. Como nunca voy a olvidar, la vez que conocí a Gustavo en Turagua, en una vaina de karting. Ajá. Había una competencia. ¿Había bien fácil, Gustavo? Rec. Rec. Y, men, muy loco, porque era una competencia de corsa. Ajá. Ganó Negus, porque Edgar maneja como un animal. Y eso que le pusimos a Lilo en Papachanti, que Lilo es otro salvaje manejando, que Edgar, no sé cómo coño ganaste ese día. Pero lo ganó. Y Edgar es un doctor, así que lo ves y no te imaginas que fue. No, no hay nada que ver. Exacto, porque con lento y todo. El propio doctor. Pero saludos a Edgar, ¿vale? Compañero de batallas de toda la vida, hermano. Sabes cómo es, de verdad. Sabes cómo es. Así es. Hermano mío, Guanchop. Este. El palo de Teje. Una. ¿Conociste a Teje? Coño. Ajá. Ajá, en Turagua. Gracias. Coño, Toti, bien por eso. No, porque no escuchas tú. Claro. Chismoso, Ale. Coño. Estábamos en Turagua. ¿Esto fue cuándo? ¿Cómo qué? No me acuerdo. En el 2002. 2002, ok. Por decirte un año. Ajá, exacto. Hacían unas válidas de las bandas. Entonces iba que sí, que no me acuerdo las bandas. Pero eso está en internet. Y estaba Papá Shanti, estaba Negus Nagaj y tocaba ese día Guerrilla Seca. Había un poco de bandas desde Malanga, vainas de esta pop. Ajá. Y rock y vainas sonadas en los medios. Y coño, estaba Negus y estaba Guerrilla, pero Guerrilla iba a tocar en la noche. En la noche. Y Negus también. Ok. Y Marico, coño, y yo voy a fumar para atrás del backstage. Y está Colombia ahí. Y le digo, coño, toma. Y dice, no, no, yo no fumo, pero este sí es que fumo. Y le estiende la mano a Reque. Es que era Reque. Y tuvo una vaina y tal. Y yo, no veo qué le pasa. Negro, negro al fin. Sí, soy impuesto. Es precioso, pues. Ajá. Este es lo único que le pasa. Y después nos hicimos los más panas. Los más panas, que Cairu se llama Cairu porque yo le puse el nombre. Oh. O sea, Reque comía carne y vainas. Y yo, mira, hermano, le mostré un video. Vegan. Claro, comía pollo, pero coño, ¿sabes que no coma carne? Claro. O sea, le inculcatece esa cultura, ¿no? Sí, Marico, eso es una vaina, uno es lo que come. Así es. Increíble, vale. Bueno, saludos y bendiciones para todos. Mira, pero tú eres vegetariano, vegetariano. Lo que soy es flexitariano. Ok. Porque como pescado también se le dice pesquitariano. Ok. O sea, ¿te gusta el puro pescado? O fishitarian, claro. ¿Puro pescado? Puro pescado. Y porque yo puedo pescar, pero yo no puedo matar a ningún otro animal. Ah, ok, claro. Pero es un animal. Sí, y eso me ha costado. En eso estoy trabajando. Está en esa lucha. Pero, marico. Fino. Ah, de verdad. Así es. Mira. La proteína, así. Bueno, escúchame algo, guancho. Dígame. Escúchame esto. Dame un top 5. ¿De? ¿De? Claro, claro. ¿Y uno de? No, tu top. Uno, uno de cada uno. Uno de cada uno. Pues te lo voy a poner pati de reggae. Claro. Cinco nacional, cinco internacional y cinco de reggae. Ok. No, tú no me acuerdas. Mierda. Empiezo por los de reggae internacional. Ajá. Yo pondría Peter Tosh, número uno. Ok. Coltar, de Joseph Hill, número dos. Albert Griffin, de Gladiator, número tres. Ok. De repente, Steel Pulse. Ok. De cuarto. Y de repente, un alfablón. Dice que. Oh. Ya está. Ajá. Ahora vamos para el cinco. De rap. Rap. Coño, Notorious B.I.G. Ajá. Número uno. Así es. De segundo, Big L. De repente. Ok. De tercero, Aldir y Bastard. Ok. Él, él solo. ¿Solo? Sí. De cuarto, Jay Dillard. Que no cantaba, pero era rol de productor. Aunque sí tiene colaboraciones con todo. Sí, sí. Tiene algunas cosas. Y de quinto. Coño, está muy jodido, hermano. Porque me gustan tanto. Sí. Bueno. Que un quinto lugar. Meter a uno, nada más. Coño. K.R.S. One. Ya. Ya fue. Y ojo por la lírica. Pero lo que pasa es que K.R.S. One. Desapareció en cierto momento. Sí. El creador. Exacto. Pero en la lírica. Ajá. Es un legado. Es un legado bien, güey. Ajá. Ahora vamos para los cinco de aquí de Venezuela. Coño. Vos te habré en número uno. Ajá. Número dos. Está muy jodido. Porque coño. Requece. Se da muy duro. Eh. Cancerbero. También hizo muchas vainas. Ajá. Eh. Rottweiler. Ajá. Uh, uh. Salud a Rottweiler. Rottweiler. Tú sabes. Que la está matando ahorita con unos temas, hermano. Uno de los mejores. Rottweiler no juega. Andy. Care, care. Care, care. Y. Men. Es que aquí hay mucho talento en el rap. Ya mete un quinto. Ya. Verga. Je, je, je. Gabilonia. Ok. Saludo a Gaby. La princesa. Gaby. Mi hermana. Número uno. La mejor. Ajá. Gaby. Pero estoy dejando un coñazo afuera que me duele. Coño. Deja el supo. Deja a capela. Son gente de peso. O sea. Claro. Pero bueno. Pero están ahí. Hermano. Ustedes saben que el cariño es el mismo. Están ahí. Están ahí. Y no ha escuchado a ninguna escuela por ahí. Algunos no hay escuela que te digan fulano. No sé. Sí. Bueno. La verdad es que. De repente son nuevas escuelas para mí. Pero ya tú los conoces. Ajá. Una chamita de Colombia que se llama Polémica. Oh. Le da durísimo. Saluda Polémica. Chama. Digue así. Eres una dura. Dura, dura. Viste. Pero le. Pero le. Dura, dura. Pero y así cara bonita. Sí, no. Irreal. Y nada. Y que qué. Pero cuando lanzas. Es nuestra mala Rodríguez. Ok. Se transforma. Sin perreo. Es nuestra mala Rodríguez sin perreo. Así mismo. Que el perreo tiene su encanto. Mala. Si llegaba esta vaina. Claro. Eres tú. El asunto es que coño. Lírica, lírica. Lo hace puntas y pop. Bombo y caja. El bomba que. Exactamente. Bueno, saludo a ella de verdad. Toda la buena vibra. Te esperamos por aquí en Venezuela. O si no, yo creo que yo voy a ir para allá en octubre, noviembre. Y bueno, por allá te agarro. Yo tengo que ir para Argentina. Tengo un boleto ya y tengo que usarlo. Se suponía que lo tenía que usar en el 2020. Y la pandemia. España para RD. Coño en RD. Yo soy rey. Hermano. Así es. Ese es rap actual real. Así es. No he visto una vaina. El tipo se tapa la cara. Sí, sí, yo sé. Bueno, saludos y respeto para este pana. El rey estuvo preso aquí en Venezuela. Pagando cana. No era una joya. Pero ese pana yo le sacó una carta. Un tema. Carta a Nicolás. Ok. Y le da por el pecho. Duro. Dice todo lo que muchos raperos aquí no han dicho. Ah, bueno. Y marico, mira, ese pana, todos mis respetos, rey, eres tú, mi pana. De verdad. Cuando fui para allá, lo contacté por Instagram. Yo tengo su teléfono, pues yo lo iba a entrevistar. La verdad es que en la radio me dijeron, no. ¿Cómo? ¿Cómo todo esto te ocurre? Y van a no ser la mañana. Y yo, bueno. Bueno. El tema está bueno, hombre. Así es. Bueno, saludos para este convite también. Bueno, hermano. Voy para RD y vamos a grabar. Activado por ahí, pues. Mira. Ahora, tú trabajas para muchos, para muchas, o sea, diríamos, para varios colectivos. ¿Verdad? Informale a la gente que perteneces tú. En realidad. Basta de bala. Sí, güey. No, tengo mucha actividad. Ajá. Primero, tengo un programa de radio que se llama Caribbean Flow. Ok. Que se transmite los sábados por radiocaribe.com y los martes por pelagatos.com.ar de Argentina a R. Los martes es de 4 a 6 p.m. Y los sábados en Radio Caribe es de 5, es de 6 a 8 ahorita, pero cambia el horario, cambia la hora. Sería de 7 a 9. Bueno, entonces, bueno, Caribbean Flow, se meten en radiocaribe.com o en pelagatos.com.ar y ahí está todo. Después, he colaborado con la gente de Amnistía Internacional, con la campaña Basta de Balas, desde el inicio, desde el 2002. Y Violencia contra la Mujer, o sea, eso es una superorganización. Ahí conocí a Maya León Ruso, que está en Portugal ahora. Te amo. Y tiene una familia bellísima. Y, coño, con Amnistía tengo un... Es de soul. Lo hago por el espíritu. O sea, colaborar ahí, eso no me nutre. Es dar a los que necesitan de verdad. Además que no solo están en la causa aquí. Están en la causa mundial. Exacto. Entonces tú apoyando a Amnistía Internacional, estás apoyando un carajo en la India, que está apresado por decir lo que piensa. O sea, estás de verdad ayudando. Y bueno, después con Provea, desde siempre, con Simordaza, coño, sin usted, no recupero el Instagram, vale oro. Mucho más que el oro, porque el oro es cualquier vaina. Claro. Bueno, si te robaron tu Instagram, ya va. Si te escucha, porque está pasando mucho. Están hackeándole las cuentas a la gente, ¿verdad? A los artistas, a los managers, a los deportistas, a todo el mundo. Y la están vendiendo a otras personas. Entonces, estamos en contra de esa vaina. Estamos en contra totalmente, porque eso no puede estar pasando. Entonces, bueno, estos panas son especialistas en recuperarte tu cuenta. Así que, ¿cuáles son ellos, mi hermano? Para que la gente... Coño, lo que pasa es que a mí me ayudaron, porque yo tengo un background social. Ok. O sea, no van a ayudar a cualquiera. Ah, ok, ok. Es jodido, porque, coño, Daria, gente, me ha llegado, coño, One Shot, que necesito recuperar la cuenta. Y yo, coño, mira, tengo un pana que vive en Ecuador, que hace la chamba, pero te cobro. Ok. Para que te lo hagan estos pana... No, es que todo es, que todo es... Por trabajo, de gratuito. Tienes que tener una cuenta que utilices para hacer cosas sociales. Y yo había tocado para proveer, o sea, yo estaba en la... Ah, ok. Entonces, ellos me crearon un grupo con la gente de Access Now, que estaba afuera en Costa Rica. Que sin ustedes, nada de ustedes hubiese pasado. Y bueno, por cierto, me abrí otro Instagram, otra cuenta, que es One Shot Official. Ok, de repaldo. Para tenerla de soporte. Por ti a la mosca. Y después me gustó y me la quedé. Y posteo en las dos por igual. Ok, ok, está bien. Bueno, está bien. Estamos de regreso, mi gente, sin asco. Por aquí, con una leyenda viviente. Yo no tengo asco. No se puede tener asco. Así es, por eso es que eso se llama así, sin asco. Aquí, bueno, somos lo que somos. Estamos lo que estamos. Y apoyando 100% a nuestra gente. Al talento nacional. Venezuela primero. Qué bien eso que dijo Budo aquí mismo. Venezuela va número uno, mi gente. Cuando nos grabemos que los venezolanos somos primero que todo. Esto cambiará. Mira a la gente del hip hop. Yo no sé, chai, yo soy hip hopero de soul. Y he estado toda la vida vinculado al movimiento. Pero hip hopero, hip hopero no soy. Tengo mis piezas hip hop candela. Chequea mi discografía. Pero, y tengo panas del hip hop a tirar pa'l techo. Todos reales. Génica profeta, antipaso. Reque, qué te lo puedo decir. Bostabren, número uno. Rottweiler. Gabilonia. Toda esa gente así conmigo. Ahorita tengo un panita que se llama Coleman RG. De San José Petare. Anote. Seriedad absoluta. La hija vudú. La chama tiene flow. Ajá. Lela. Lela Hip Hop de Colombia. Un nivel elevado a la chameta. Consciente. Una letra pesada. Hay que apoyar a la gente que viene con todo y que tiene un pensamiento fresco. Para eso estoy ahora. Para apoyar. Si tienes un proyecto y quieres tal. Que te lo presente para decir. Mándame un directo por Instagram. Y yo lo escucho. Si me gusta, ahí le metemos. Ah, bueno. Agarren esa mantequilla ahí, pues. Agarren ese sartén por el mar. Te gusta grabar con Wanchok. Una leyenda internacional y nacional. Mi hermano aquí. Mira, mi hermano. Escúchame. Que esta es la parte donde yo también, ¿verdad? Le digo a todos mis invitados. Ok. Es el momento de yo darle las gracias. De mirarlo a la cara. De darle la mano. Y decirle. Eres una leyenda viviente. Coño, gracias, hermano. Eres un ser de luz. Eres un modelo a seguir. ¿Me entiendes? Y, ¿por qué te digo esto? Porque hay que plasmar. Y hay que decirle a la gente que. Tiene que decírselo en vida. Claro. No cuando la gente parte de otro plano. Eso que digo Alfredito es lo mejor. ¿Me estás entendiendo? Empecen el amor aquí, ahora. Y no solamente a su cantante, a lo que no. A tu papá, a tu mamá, a tu novia, a tu amigo, a tu amiga. El amor es el amor. Nada mejor que desprenderse y compartir con la gente. Es lo mejor. Así es, mi hermano. Entonces, bueno, quiero darte. Quiero darte esa buena vibra. Claro que sí. Gracias por esa nota. Gracias por venir para acá. Vale, por Dios. Y, bueno, escúchame que esto pica y se extiende. Claro. La cosa pica y se extiende. Entonces, bueno, vamos para el año 2012. Una noticia muy conmovedora. Una noticia que se hace a nivel mundial. Mi hermano. Mi barrieta. Es que. Llora, guitarra, llorra. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, pues? No, hermano, porque. Bueno, así lo siento yo, pues, fue algo. Bueno, buenas que pasan. Fue sin asco. Que me metieron un tiro. Claro. Sin asco. Así es. Yo no quería que me metieran un tiro, me lo metieron. Aquí, a dos cuadras de aquí. De aquí. Sí, pero. Fue aquí por Sabana Grande. Aquí, a dos cuadras del recreo, marico. ¿Qué? Claro, papá. Para la gente que no sabe. Pues, ¿ustedes qué no saben? Sí, hay un programa que se llama Sin Asco. A dos cuadras me metieron un tiro. Ajá. Sin asco. Sin asco. Pero, ¿qué pobre viviste? Ando en misión, por eso estoy aquí en Venezuela. Yo pudiera estar en cualquier lado del mundo. Ajá. Yo elegí estar aquí, porque siento que aquí es que tengo que estar. Aquí mi trabajo tiene sentido. Así es. Dale, mi talento, mi gente. Si es que acaso tengo alguno, ahí todo. El que me quiera, que me busque. Así es. Un guancho después de... Otro tipo diametralmente cambiaba. Con otra, otra, otra... Los detalles, hermano. Ajá. ¿Como cuáles? El aire. La vida, hermano. Cada día que abro los ojos... Gracias, señor. Todos los días. Ok. Porque, men, yo estoy aquí por ya, ¿oh? Hay más o menos una misión. Todo lo que viva de aquí hasta que me vaya a este plano... Es gratis. Regalado. De pan y todo. Así es. Bueno, eso fue... No, nadie se puede poner a quejarse de nada. Así es. Te tocaron tales... Eso te tocó a ti. Agarra. O sea, que no sé qué vas a hacer con eso, pero supéralo. Que hay gente que no tiene brazos y anda por ahí riendo. Cuando usted es mal tripeando por cualquier estupidez, piensa estas palabras. Anota. Lee. Lean. Leer es demasiado importante y es un hábito que se está perdiendo. Cualquier... Cualquier vaina que te guste, lee. Si te gusta leer policiaco, léete a un policiaco. La vaina es mantenerse el hábito de la lectura. Hacer vocabulario. Hacer léxico. Hablar, coño, con propiedad. Conocer los términos. No quedarte en cuatro o cinco palabras. El español es... Y en el hip hop, el que tiene más letras, tiene un punto a favor. Que en eso el nigga... Pesado. Sí, el nigga civilino. El nigga es duro. Es escritor. Uno de los mejores, claro. Nigga. Y poema. Ya te lo dije por ahí. Sabe cómo es. Mr. VIP, saludo. Y mira, epa, que es lo que se regresó de tres dueños. Hermano, mis mejores augurios. A los tres los conozco. En los tres los quiero genuinamente. Yo no soy un tipo que anda mintiendo. Y mira, les deseo todo lo mejor. Coño, lógrenlo. Vuelvanlo a hacer. Son un ejemplo. Métanle con todo. Sin asco. Ah, ya tú sabes. Y un fituri por ahí. Coño, yo no me sievo. Háblale. Ey, cuidado. Cuidado con tu veta ahí. Cuidado con tu chinazo ahí. Coño. Pero. Menos mal que no me bastó en la partaca. Ah, bueno. No, sí. Eso lo tienen corazón. Eso, esos hermanos míos. Sí, sí. Mira, qué alegría de verdad que regresa a tres dueños. Te viene por ahí una gira. De Miami para acá Esperemos que hagan el doble Lo que hicieron, el triple El quinto play y el todo Increíble, vale Y que sean el ejemplo Para muchos que vuelvan Claro, porque por ahí también Yo toqué un temita por ahí con vos Y háblame de papachante Un regreso A mí no me gusta hablar de lo que no tengo seguro Pero que tú piensas tú aquí Sin algo que tú De tu punto de vista Puede pasar No estoy diciendo que va a pasar Puede pasar De hecho nosotros nunca nos separamos Simplemente llegamos de España Y cada quien agarró por su lado Y todo tan normal No hay problema de nada El único que se fue para Colombia fue Chonto Y se montará otro tipo Claro, bueno Chonto Si estás viendo esta entrevista Vente para Venezuela Aquí en los comentarios Doscientos comentarios Y regresa papachante Chico No creemos en nadie Bueno, no, está muy fácil Dos mil comentarios Pues Bueno, esto es así hermano Esto es sin asco Así mismo Papachante puede regresar Estamos vivos Cualquier cosa puede pasar Cualquier cosa Bueno, Bosta por ahí Dijo que estaba ahí a la orden Aquí tengo a Guancho Que también está a la orden Vamos a traer a ¿Cómo es? A Paparazzi A Paparazzi Y a Danel Danel Y Chonto A Chonto el que vamos a traer A Chonto de Colombia Y Magu Que Magu viene ahorita Ah bueno Eres tú en HD Que tipo tan duro Magu es un alba novia Ah bueno Magu Ya tú sabes Tienen que venir para acá Y bueno Esta es La misión La misión también de Sinaco Es Que todos aquellos grupos Que son historia A nivel nacional Internacional Regresen Para Es así Estoy apostando a eso Es así Yo también Vamos ¿Qué más quisiera yo hermano? ¿Verdad? Bueno Y mire Y ahora te voy a hablar De lo que viene Ajá Eso eso Háblame ¿Qué es lo que viene por ahí? ¿Qué es lo que está cocinando? Eso viene con todo Tengo alineación nueva En la banda De BMO Unos killers Había que cambiar Los cambios Es lo único constante En el mundo Me dolió que joder Se pasó Ahorita estábamos Bueno Nueva banda Nueva época Y va pa'lante Y bueno Después de Vengo con otro tema Que se llama Since Mila Profesional Todo con video Y todo ya está listo Candela Ya está listo O sea que lo puede anunciar Por aquí Cuando lo va a soltar Cuando va a soltar Ese video No tiene fecha No tiene fecha Pero ya está listo Ah el tema El tema Va a grabar un video Claro Todo viene con su respectivo video Ah bueno Un guancho reforzado 2023 Claro papá A lo Jordan Y eso viene feo 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 Que me pueden decir Si les gustó Si no les gustó Que lo dudo Pero si no les gustó Díganmelo Que eso me nutre De verdad Y eran Toda la mierda Que quieran Que yo les responderé Con lo que yo se hace Que mi música Para que más Mira Y Un Un dilema Como diría yo Este bueno Entrando aquí en materia ya Más sin asco aún Ok Otra noticia Que a nosotros bueno A todo el mundo dejó como que En shock Y seguimos en shock todavía Pero Mientras que Estemos vivos Jamás va a morir su legado No No Estoy hablando de Tu amigo Porque sé que Es tu amigo De Tyron O sea Coño Tyron Está aquí Bueno No voy a decir que era el más amigo mío Porque lo vi tres veces en la vida Ok Pero Tyron Está aquí Ok Pero tuviste Esta dicha de compartir con él Entre días Es uno de los seres reales Que conocí Porque nuestros managers Eran Amigos Ok Él conocía a mi manager A mi ex manager Ok Que se llamaba Payo Se llama Payo Está en Miami Que se yo Panísima Payo Verga Payo de pana Saludos papayo Payo Regresa a Venezuela Y no ese papayo No Ese no quiere regresar No Oño vale Vente para un ratito Para entrevistarte Cosaría una boda Véngase Ajá Y por allá también está Ivan Iga Que fue mi primer productor Ok Que vive entre Las Vegas Y Miami Es algo así entendido Ok El Ivan Iga Es un ser Un personaje O sea Tiene una dimensión loca Un japonés Aquí por supuesto Oriental Le decimos chino A todo el mundo Desde el chino Más pana que flipo Súper talentoso Multitalento Manejada al Pro Tools Que íbamos con a Mike Y los bichos Aprovechando al chino Se llama De una vez Digo al chino Una enciclopedia Al Pro Tools Marga Candela Y produce Tipo Jutan Clan Tipo Mare Marix Si para allá Para allá Bien Escoñetado Bien real Criminal Bueno guancho Este Hasta que se nos vaya La Claro La pregunta Que te quiero hacer A nivel personal Tú Ok La muerte De cancerbero Coño Pero Yo estaba en Estados Unidos Y me empieza a sonar el teléfono A sonar el teléfono Y coño Que Porque acuérdate Que yo era pana De Carlos Mornar Y de cancerbero Ajá Y yo estaba A 5000 kilómetros De aquí Una vaina loca Y me empieza a sonar el teléfono Y yo Verde Que pasa Y bueno Lo peor Pero Doble dolor Además Claro Tal cual Y verga Me agarró Fuera de aquí Me agarró Fuera de base Fue un coñazo Pero Se han superado Peores vainas En Todas partes Del ciclo de la vida La muerte No es más que un nuevo comienzo No le tengamos miedo a eso De pana Pero Pero ¿Qué piensas tú Sobre este día Pues No bueno Ya Hay muchas teorías Pero se supo Ya Se supo Como la verdad era No sé Dime tú Que el cuñado Cancerbero Estaba involucrado Con la gente Del gobierno Con el Alzheimer Ajá Y Lanzó la vaina El Lo amenazó Yo estoy hablando De lo que leí En los medios Eso es lo que dice No pero En la versión Que más me sonó real Ok Porque las otras Mira ¿Cómo se va a lanzar Alguien por una ventana Si está vestido Y no hay vidrio roto? Había muchas vainas Que no cuadraban Yo ya Deduje Era Como una calle Que tenía que haber Más gente involucrada Claro Eso era Fue un crimen De estar Más que claro Pero ¿Qué había pasado? Yo creo Que se supo Fórico Bueno vale Donde Donde esté Tyron Hermano mío Siempre ¿Quieres que te cuente Una anécdota? Sí Estando en Medellín Caminando Con una franela De basta de bala Me llegó un parcero Y me dijo Hermano ¿Dónde sacaste Esa franela? Esa lotada Cancervero Yo Vete Para amnistia.org Y bájate La compra La ahí Que estás colaborando Con un gentil Y esa gente Es de verdad Bueno Ya tú sabes A comprar tu camisa Por allá Sin creer en nadie Pampa Además si va De parte de One Shot Te la dan más barata Mira Lo nuevo Lo estoy produciendo Con Dr. Norris Que es con el que hago el programa Ok Mi director musical Mi hermano O sea Dr. Norris Es el futuro Necesitas un beat Hip hop Reggae Reggae Afrobeat Cualquier vaina Busca Dr. Norris Que se te Te jalo Ah bueno Que más quieres tú pues Ahí tienes No puedo ser más claro Que más quieres No hasta me tienes que pagar Paga la pauta Claro 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 que sí Vale Bueno mi hermano Que buena conversación contigo Mi hermano One Shot Te deseo todo el éxito del mundo Doble pa ti hermano Mil bendiciones Que ese nuevo proyecto Bueno De aquí pa las nubes Brille Brille Actívense por ahí Mi gente de Papachito Chanti Lo vamos a estar llamando Que todo el mundo Está volviendo Yo todo el mundo Está regresando Así que bueno Y es ahí Es ahora Porque si no Después de quien sabe Ya Claro Es ahora o nunca O nunca Claro Entonces bueno Ese es el llamado Para todos esos hermanos Todos esos colegas Lo que fue fue Y bueno Eso es lo que se quiere aquí Lo que será será Así mismo Entonces bueno Sin más nada que decirle Mi hermano Espero que le haya gustado Esta Sí Conversación Sin asco Ya tú sabes Por aquí Es para que Tus redes Tus redes Arroba OneShot En Instagram OneShot Official OneShot O-N-E-C-H-O-T OneShot Official Es oficial Con dos F En Facebook Estoy Slash OneShot Y en Twitter Slash OneShot También También tengo un Pinterest Que lo uso Para poner locura El Snapchat Es puro deporte Si eres del Manchester City Que por cierto Están ganando hoy Del Inter Del Barcelona Del PSG Del Borussia Dortmund Yo soy tu hombre Porque esos son todos Mis equipos O del Caracas Football Club O del Boca Juniors O del Millonario O del Emelec O del Alianza Lima No, ya veo No, te lanzaste Fue No Pero que lo que Barcelona o que Claro A muerte A joder ¿Quién es el mejor del mundo? Messi Ya está El mejor que Messi Es Ronaldinho Y creo que no estás preparado Para esta No, pero para ti pues Ahorita estamos hablando De lo actual Lo que fue Fue Ahorita actualmente El mejor jugador del mundo Te llama Leo Messi Eso sin duda Ah bueno Y se tenía que ganar El Mundial leíto Hermano Lo hiciste Papá Está bien No, no No es una BN Que diga No, no No, no No te lo merecía Ah bueno Vale Así es Parte de esta tajada Para acá Messi Exacto Que sea Aunque sea Por esa publicidad Aquí Este sin algo Necesitamos patrocinantes Mira bueno Mi gente Gracias por apoyar Gracias por existir ahí Gracias por estar ahí Gracias a mi equipo de trabajo Te voy a dejar aquí Las redes sociales Acuérdate Hermano Me siento que estoy en TikTok Ahora En TikTok también ¿Cuál es la red? En TikTok La cuenta Bostar Rain También Porque Bostar Rain es un pana que hace bien También Claro Que a Bostar le hackearon No Vamos a recuperarse Bueno Ojalá que a mí nunca me la hackeen otra vez Porque bueno A mí me hackearon una de tan también Pero hace Sí Hace ya Igual Pero no importa Pero no importa Se volvió a hacer Bueno mi gente Ya tú sabes No se te olvide De darle a la campanita O VG Play Arroba Sinasco Gafo Sinasco Gafo En el Instagram de Sinasco Ah bueno Si vive sinasco Tiene que seguir esa cuenta Entonces bueno Y la mía Por supuesto Arroba La Mente de Pinto Y la mía One Shot O One Shot Official O VG Play O VG Play Ya tú sabes Siempre VIP Nunca General Nunca General Tú no estabas Y te contaron Chao Dormir